Bueno, y un rostro muy importante para este país y también para tu vida, porque trabajaste con él. Sí. Felipe. Qué pena lo de Felipe. O sea, yo creo que para todas las personas que trabajamos con él, que lo conocimos, no podemos como aceptar. Todo, mientras más información sale de lo que fue, de lo responsable, de las causas, de lo que se podría haber previsto. En fin, es súper triste. ¿Qué pasó cuando te enteraste? No, no lo podía creer. No, no, está como que hay un lado tuyo que no quiere creerlo, porque en el fondo, además que piensa en el contexto, es un accidente aéreo en el que va mucha gente, mucha gente conocida, mucha gente con la que yo trabajé en el canal. Entonces, los accidentes son accidentes, evidentemente, por lo tanto, te tienen que, te toman por sorpresa, pero de esta magnitud, este calibre, es súper potente. Sí, es súper potente. ¿Qué significó la pérdida de Felipe para la televisión? Mucho. Yo creo que Felipe ha sido el personaje más talentoso que ha tenido, más versátil en su talento que ha tenido la televisión, porque te puedo decir, don Francisco, un tipo demasiado talentoso. Pero Felipe, además, actuaba y cantaba y tenía estas otras cosas, sin merecer para nada a don Francis que un gurú, ¿te fijáis? Pero él tenía, además, un encanto personal, tenía el talento, la capacidad de hacer equipo, que eso es súper importante, es súper bonito y toda la gente que trabajó con él lo recuerda con el mismo cariño. ¿Qué recuerdo tienes tú, en especial, de Felipe al momento de echar la cinta para atrás? ¿Con qué imagen te quedas tú? Yo como que siempre me acuerdo como de las tallas de él, del pase lo que pasa, o sea, cuando me acuerdo de él, me acuerdo del pase lo que pasa, a pesar de que después hicimos pelotón, pasiones, juntos, hicimos muchos programas, trabajábamos en el matinal. Pero me acuerdo como del pase lo que pasa, porque siento que es donde él más se mostró como realmente era. Era así como medio tontorrón, bueno, para jugar, para disfrazarse, para reírse de sí mismo, para equivocarse y evidenciar sus equivocaciones, hacerla absolutamente evidente, molestar al equipo. Bueno, y trabajó, él logró que todas las personas que nunca en su vida habían salido en pantalla lo hicieran y se prestaran para este juego, que era hacer televisión. O sea, hasta la secretaria, me acuerdo, que participaba en los skates, todo el mundo, bueno, el director. Era un curso de colegio. Sí, era un equipo súper desordenado, muy entretenido. Y además, no sé si a ti te pasa, pero, bueno, yo trabajé en TVN en ese momento, entonces veía constantemente a Felipe en los pasillos, y hoy lo sigo viendo mucho en televisión, en ciertos documentales que se hacen, o en recreaciones. Es difícil manejar eso. En la foto. Entonces, me da la sensación de que como que no ha partido, o que uno no quiere dejarlo ir para lo que significa para nuestro país, más que para la televisión. Es que yo creo que una figura importante va trascendental para el país, o sea, lo que la gente demostró, lo que el público demostró cuando él se fue, es algo súper potente. O sea, ver a la cantidad de gente que peregrinó al canal de distintos lugares de nuestro país demuestra que en el fondo la tele tiene este lado súper bonito y súper profundo, del cual pocas veces hacemos caso omiso, ¿te fijás?, que es la capacidad de entretener, de muchas veces distraer a una persona que lo está pasando mal, y que a lo mejor prende la tele y se le olvida de esa pena que tiene, esa capacidad de enseñarle al público que hay que aprender a reírse de uno mismo. Es algo que la tele también te permite hacer, la tele tiene esas cosas súper bonitas, y eso se notó porque la gente mostraba un agradecimiento y un cariño hacia él, hacia Bruce, hacia tantas otras personas que partieron en el accidente. Yo soy siempre de la teoría de que uno en vida debe decirse las cosas a la cara, debe estar tranquilo con quien está a su lado, ya sea la familia, los amigos, qué sé yo, los compañeros de trabajo también. Bien, desde ese punto de vista, ¿quedaste con algo pendiente? No, no. ¿Con nada? ¿Siempre se dijeron todo? No, es que nosotros éramos muy amigos, teníamos una muy buena relación laboral, de mucha confianza, éramos capaces de criticarnos también con mucha tranquilidad, con mucha honestidad. No, para nada, para nada, para nada.